La transparencia, la participación política, social y comunitaria, la lucha contra la corrupción y la democratización de las instituciones y de las administraciones públicas de Navarra es un objetivo prioritario para Euskal Herria Bildu. Una sociedad será tanto más democrática cuando posibilite y promueva para la ciudadanía una participación mayor y de más calidad. Para ello, desde Euskal Herria Bildu proponemos dos medidas prioritarias. La primera, aplicar la Ley de Participación Democrática. Esta ley fue aprobada la pasada legislatura y en ella Euskal Herria Bildu introdujo muchas mejoras. Es una ley ambiciosa que, dentro de las limitaciones que establece el marco jurídico actual, avanza en una cultura más democrática. El Gobierno de Navarra no ha tenido la ambición de desarrollar todos los instrumentos novedosos que contempla la ley, como la participación por sorteo, la obligación del Gobierno de Navarra para hacer presupuestos participativos o la posibilidad de realizar consultas ciudadanas a nivel foral. Es por eso que es necesario dar un impulso decidido al desarrollo de esta ley para que la ciudadanía también sea protagonista y sea sujeto de decisión en las políticas públicas relevantes. En segundo lugar, desarrollar la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fue una iniciativa de Euskal Herria Bildu y la oficina ya está creada. Ahora es el momento de dotarla con todos los medios necesarios. Nuestro objetivo es que esta oficina sea accesible para el conjunto de la ciudadanía. Debe ser un referente en materia de prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción y de las prácticas fraudulentas de las administraciones públicas de Navarra. Garde entazuna, parte hartzea, ustelkeriaren aurkako borroka eta noafarroko erakunde eta administrazio publikoen demokratizazioa lehen tasunezko elburuak dira Euskal Herria Bildu nentzat. Sinetsita gaude, gizartea are demokratikoago izango dela erritarren tzat, parte hartze haundiagoa eta kalitate haundiagokoa bermatzen baldin badu. Eta horretarako bin eurri nagusi proposatzen ditugu. Azteko, parte hartze demokratikoari buruzko legea aplikatzea. Aurreko lege egin tzaldian onartu genuen lege hori eta Euskal Herria Bilduk ekarpen garrantzitsuak egin zituen bertan. Egungo marko juridikoak esartzen dituen mugen barruan ere, ambizio haundiko legea da gure ustez. Hogeita abatgarren mendeko jendartearen kultura demokratikoan aurrera egiten du. Nafarroako gobernuak ez du legea jazotzen dituen tresna berritzaile guztiak garatzeko azmorik izan. Ambiziorik ez du izan, zozketa bidezko parte hartzea arautzeko, Nafarroako gobernuak aurrekontu parte hartzaileak egiteko duen bete beharra martzan jartzeko, edo Nafarroa maian erritarren kontsultak egiteko aukera. Horregatik, bultzada irmoa, eman behar zaio legearen garapenari, erritarrak ere, protagonista eta erabakitzeko subjektu izan daitezen politika publiko garrantzitxoetan. Jardun bide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoa garatzea. Hori, funtzezkoa da Euskal Herria Bildurentzat. Euskal Herria Bilduren ekimena izan zen, eta bulegoa sortuta dago. Horain, beharrezko balia bide guztiekin garatzeko unea da. Gure elburua da. Bulegoau, erritar guztien eskura egotea. Erreferente izatean, Nafarroako Administrazio Publikoen ustelkeria eta iruzurrezko jarduerak prebenitu, detektatu, ikertu eta desagerrarazteko.